Noche Criolla No se emocionen tanto en la cena Ven amor a bailar este vals Que en mis brazos te quiero estrechar Y después pasaremos al mar A calmar nuestras y a cenar Los licores provocan mi bien Y la causa libeña también Qué rico está el camarón Qué dulce está el pijarón Los chocritos tiernos son Qué rico está el camarón Qué dulce está el pijarón Los chocritos tiernos son Los anticuchos pican como tus labios Mi morenita gentil Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace cosquillas Cuando llega al paladar Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tus labios Mi morenita gentil Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace cosquillas Cuando llega al paladar Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Ya lo veo que están que sé Y esas palmas Eso, dale Ay, ay Vaya criolla para todos ustedes Los anticuchos pican como tus labios Mi morenita gentil Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace cosquillas Cuando llega al paladar Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Los anticuchos pican como tus labios Mi morenita gentil Tiene bastante ají, pimienta y perejil La chicha sabe a gloria y hace cosquillas Cuando llega al paladar Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Y el escabecha está diciendo Como yo no hay nada mejor Muchísimas gracias ¿Le gustó? ¿Le gustó?